Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar No mi padre ni mi madre, soy yo Señor, el que necesita orar No mi hermano ni mi hermana, soy yo Señor, el que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar El que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar